Ahora presentamos, con orgullo a la Internacional Cusiurpi, ¡Medallita del Perú! Así es, solterita nada más. Soy solterita, no tengo a nadie a quien mantener, en quien pensar. Me divierte en mi Santiago toda la noche. ¡Solterita, bonita, medallita! ¡Adiós! ¡Adiós! Todas las mañanas, salgo a trabajar, y a fin de semana, me pongo a tomar. Todas las mañanas, salgo a trabajar, y a fin de semana, me pongo a tomar. Solterita soy, sin compromiso, no tengo a nadie a quien mantener. Solterita soy, sin compromiso, no tengo a nadie a quien mantener. Arriba están las hermanas, Sandy, Zoraida, Chávez, Parco, Coranda y Marca, Amabagas, vaya hermanitas lindas. ¡Arriba con cabamba, medallita! ¡Contigo, contigo! Cerveza, cerveza, más cervecita, queridos amigos, traigan más cerveza. Cerveza, 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 más cervecita, queridos amigos, traigan más cerveza. Solterita soy, sin compromiso, quiero emborracharme hasta el amanecer. Solterita soy, sin compromiso, quiero embriagarme hasta el amanecer. Jalice, mis quilaguas, papacito, gózate, que son de aguita cada mague está embarazada. Y de Amanecita, esa sí es Vita, te dicen Anita y Elsa Pérez, por Paucará toda la vida. Y para el solterito Wilber Suárez Flores, solterito conocido Arriba la fiesta, que viva la carana, bailemos, cantemos, queridos amigos Arriba la fiesta, que viva la carana, bailemos, cantemos, queridos amigos Vamos a gozar, a gozar, con la solterita Gabriela Barrera Pérez y la pequeñita Elcita Barrera Pérez